Hola, te habla Gloria Arroyave en este proceso de Reprogra Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Hoy ya vamos en nuestro día 19 de estos 40 días de limpieza mental, de Reprogra Amarnos. Y sí que necesitamos limpiarnos de tantas creencias, de tanta ignorancia, porque realmente el único problema que hay en nuestra vida está en nuestra mente, la forma como tomamos la vida, las decisiones que tomamos. Al ego solo le gusta lo que genera satisfacción, no aprendizaje. Recibo mucho esta pregunta, ¿será que renuncio al trabajo que no me gusta para irme a hacer lo que me gusta? Es muy normal que las personas hagan esto. Entonces, ¿qué están haciendo? Muchas veces les pregunto yo, ¿y cuál es tu propósito? No, es que yo quiero ser independiente. Primero que todo, la independencia es mental. No es de dónde vives, qué haces, si estás casado, si estás vinculado a una empresa. La independencia es mental. Y la esclavitud también es mental. Y la libertad, obviamente, es mental. Es que yo quiero ser independiente para no tener a nadie que me mande, para no tener que cumplir un horario, porque es que no quiero tener jefe. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Entonces, estás en una función o trabajo, como lo llamamos nosotros los humanos, que la función es lo que la vida te permite desempeñar para recibir un pago. Y lo primero que deberías hacer es ubicar claramente cuál es el problema que tienes ahí. Identificar qué es lo que se dificulta. Es que a mí me gusta es pintar, me encanta pintar, es que lo que a mí me gusta es hacer tal cosa. Me fascina pintar, me gusta tocar violín, me gusta tocar piano, y nadie te contrata, y nadie te compra un cuadro. Entonces, ¿qué te toca hacer? Puedes hacer, puedes hacer tu misión paralelamente mientras cumples una función, y si no te vas a morir de hambre pintando cuadros, o tocando violín en tu casa. Puedes tomar la misión como un hobby, como una distracción, como un pasatiempo. Sin embargo, cuando no ha generado ningún recurso, ni se te ocurra pensarlo como una empresa, porque automáticamente te va a bloquear. Te vas a bloquear, no te va a funcionar. Es que voy a montar aquello porque es lo que me gusta. ¿Te ha pasado? ¿Te ha sucedido? El propósito que nos tiene aquí a todos en la vida es el desarrollo espiritual, y eso requiere que asumamos lo que no nos gusta. Los seres humanos, por lo general, las mayores satisfacciones, las mayores satisfacciones que logramos son las que hacemos con las cosas. O que teníamos miedo, o que decimos, a mí no me gusta, sin embargo me voy a disponer a hacerlo. En el caso de las crisis, mientras cualquiera de nosotros, mientras tú sigas pensando que eres parte de la crisis, eres parte de la crisis. Lo primero que necesitamos cambiar es pensar que no somos, es comenzar a cambiar. Tú no eres parte de la crisis. La crisis sí existe, claro que sí. Sin embargo, nos damos cuenta de una cosa que existe, y otra cosa es que tú seas parte de ella. Escúchame esto que te voy a decir. En todas las épocas de la humanidad, desde hace 13.000 años, siempre había épocas buenas y épocas malas, que así las llamamos. En realidad las épocas no son buenas ni malas, esa es la percepción que tenemos de acuerdo a cómo nos está yendo. A veces eso lo cambian de función. Una época muy buena, para aquel que estaba bloqueado, puede ser una época malísima para otro que le estaba yendo bien. Y una época mala, para aquel que está desbloqueado, puede ser buenísima en un momento dado. Entonces, se dan cuenta que en este momento, en el proceso que hemos vivido el último año de la pandemia, hay personas que les ha ido muy bien. Por ejemplo, los que producen alcohol, los que producen tapabocas, los que producen gel antibacterial, los que producen empaques para alimentos, los de los domicilios. ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo nos conectamos con lo que están haciendo? ¿Cómo vamos a ser? Disponiéndonos. Disponiéndonos. Entonces, decimos que una época es buena o mala, porque en general el porcentaje está inclinado hacia lo negativo, hacia lo positivo. Y esto es a nivel global. No significa que tú a nivel individual tengas que entrar ahí, es muy relativo. Puede ser que me digas, ah, sí, pero ahí está diciendo eso, pero a mí me tocó cerrar mi negocio, no, pues tan fácil. ¿Será que puedes cambiar de función? En lugar de aferrarte, ay, cerré mi negocio. Yo conozco personas que dicen, ay, sí, entonces desde que me echaron de esa empresa, ¿cuánto hace? 20 años. Ay, no. Ay, es que desde que me quedaron debiendo esa plata, ¿cuánto hace? 25 años. Estoy en un pleito hace 25 años para que me paguen. Hubiera soltado eso y te hubieras dispuesto a invertir tu energía vital en algo que te produjera. Suéltalo. Lo que yo digo, si hay que hacer un proceso legal, hazlo. El hecho de estar en un proceso no significa que tengamos que estar enojados ni peleados. Así que, ¿qué función estás desempeñando hoy? ¿Qué es por lo que te pagan? ¿Será que te estás conectando con lo negativo o con lo positivo? En cualquier época, en cualquier época, tú decides si haces parte de la crisis o te dispones a ser parte de la bonanza que haya. Observa dónde está la bonanza, a quién le está yendo bien, dónde están funcionando las cosas bien. Y ponte a servir. A servir. Así que, el problema mental que tenemos es seguir pensando que podemos siempre hacer lo que nos gusta. Siempre estamos buscando lo que nos gusta como función. Por eso es que, seguramente, me estás escuchando, has tenido muchas experiencias. Eso que llaman quiebras financieras, que más bien son aprendizajes. Cuando yo viví mi proceso, yo digo que el aprendizaje me costó 500 millones de pesos. Me hubiera ido a estudiar a Harvard, a la Universidad de Salamanca. Sin embargo, aprendí aquí parada, en mi metro cuadrado, cómo no se montan negocios y cómo no es lo que yo quiero, sino lo que la vida me está mostrando. Nos disponemos a ver las señales, a recibir las señales. Los ángeles nos mandan señales todos los días, los maestros, los guías. Esa es la tarea, aprender a ver las señales. El 10 de abril vamos a comenzar nuestro taller de ángeles. No es una conferencia, es un taller. Es un taller. Aprender a reconocer las señales que los ángeles nos mandan en todo momento. Y eso sí que nos ayudan para poder distinguir y llevar nuestra misión, nuestra función, nuestro destino. Comprender nuestro propósito y saber cuál es la intención que nosotros tenemos oculta tras todo lo que hacemos. ¿Será que renuncio al trabajo que no me gusta para irme a hacer lo que me gusta? Te hablo Gloria Arroyave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia. ¡Gracias!